El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, presentó este lunes el programa Agenda por Oaxaca, cuyo objetivo es reactivar la economía del Estado. La Comisión Política del Sindicato de Trabajadores del Estado intentó desalojar por la fuerza a trabajadores que tomaron las instalaciones, luego de ser despedidos por solicitar información de su fondo de pensiones. La Canadá y Bidelegación Oaxaca buscará un acercamiento con el gobierno del Estado para crear bancos de almacenamiento de materiales de construcción para disminuir el costo de las viviendas. Pobladores de San Carlos de Utepec, en la zona Mije, amagaron con realizar bloqueos carreteros en el Estado si el IEPCO no invalida sus elecciones. Mayra Luis Martínez, dirigente de los transportistas de la CROC Oaxaca, fue asesinada a la tarde de este lunes de un impacto de arma de fuego víctima de un atentado.